Hola, muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a todos los clientes de Banchila Inversiones que nos acompañan en esta conference que hemos preparado con mucho cariño y dedicación para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Palma, soy el gerente de sucursales de Banchila Inversiones y hoy día tengo el placer de estar acompañado por Carolina Grunval, economista jefe de Banchila. Muy buenos días, Carolina. Hola, Sergio. Muy buenos días. Encantada de estar acá. Qué bueno. Bueno, vamos a conversar largo y tendido con Carolina. Primero, comentar algunos temas importantes respecto a esta conferencia. Entendiendo la inflación y su impacto. La verdad que hace menos de dos meses, no sé si te acuerdas, Carolina, estuvimos en este mismo escenario conversando sobre inflación, tasa de interés, tipo de cambio, pero en estas poco más de siete semanas han ocurrido hartas cosas. Así es. Tanto en el plano internacional como local. Solo en el plano local, por ejemplo, estuvimos reuniendo el Banco Central, tuvimos la entrega del IPOM, el Informe de Política Monetaria, tuvimos dos datos de inflación bien relevantes y las proyecciones han cambiado un poquito para este segundo semestre y nos parece súper necesario hacer alguna actualización de cara a lo que se viene en la segunda parte del año. Ahora, lo que no ha cambiado y sigue siendo un tema relevante es la preocupación de la grande economía y en todo el mundo por la inflación. En la eurozona, en Estados Unidos, en América Latina, en Chile, la inflación está en niveles no visto los últimos 30, 40 años. Hemos visto un aumento importante en los precios del alimento, de la energía, de la materia prima en general. Hemos visto que los costos de distribución, por ejemplo, desde China hacia el mundo se han triplicado y cuadruplicado en los últimos años. La cadena de abastecimiento está sufriendo los rigores y dificultades que vienen de las restricciones que impone la pandemia y en los últimos meses la política cero COVID de China que también nos ha hecho sufrir. Y los bancos centrales han tenido que salir a realizar su principal labor, que es controlar la inflación. Así es. Y en un escenario bien complejo, porque una cosa es controlar la inflación y otra es controlar la inflación con proyecciones de crecimiento de la economía mundial que están a la baja, con el crecimiento de la inversión que también está a la baja para este y el próximo año y además con otros aspectos que hay que considerar, como por ejemplo el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ya lleva más de 110 días y parece lejos de terminar lamentablemente, o la pandemia del COVID que todavía no termina, que de hecho en América Latina en las últimas semanas hemos visto un crecimiento exponencial de los contagios. Nadie se salva de esto, ¿eh? Estados Unidos es la principal economía del mundo y ayer la Reserva Federal tuvo que hacer una alza de 75 puntos pasos en su tasa, una alza que no se veía hace 28 años. Yaron Powell en la conferencia de prensa dejó claro que vienen nuevas alzas en las próximas reuniones y lo que parecía una inflación transitoria parece que era transitoria, como lo dijeron en su momento, las mismas autoridades de la FED. En Europa, mañana todos los pospuestos en el dato de inflación de la zona euro, pero lo que ya está clarísimo también es que el Banco Central Europeo, lo más probable es que en su próxima reunión de julio no le quedó otra que subir la tasa. Hace 10 años que no sube la tasa el Banco Central Europeo. En el mes de julio, de julio, seguramente no va a tener otra opción. Y Chile no puede ser la excepción. El dato de inflación de mayo nos dejó con una inflación acumulada a 12 meses de 11,5. Más de 30 años que no tenemos una inflación de este nivel brutal, como lo han visto. El Banco Central ha actuado, pero también se enfrenta a previsiones de crecimiento de nuestra economía que van a la baja. Uno va a comentar seguramente eso. Y también tenemos aspectos locales importantes, discusiones de reformas que van a crear ruido, como la reforma tributaria. Tenemos un plebiscito de salida para la nueva Constitución en menos de tres meses. Hay que ir a votar. Es obligatorio. Es obligatorio. Acuérdate, Carolina. Hay que ir a votar. Y además, la instalación del nuevo gobierno, que ya con tres meses instalados, va a empezar a ejecutar su plan de gobierno como lo tenía programado. Así que hay muchos temas por conversar. Carolina ha traído una muy buena presentación. Yo lo recuerdo que durante toda la presentación y desde ya, ustedes pueden ingresar sus consultas al chat, las que leeremos y responderemos al final de esta presentación. Ahora voy a dejar con ustedes, Carolina. No sin antes hacerle una presentación. La vez pasada me tupí mucho con tus títulos. Los traje por escrito ahora. Economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Master of Science in Macroeconomic Policy and Financial Market en la prestigiosa Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona. Muy estudiosa. Además, entre sus labores y su trayectoria, destaca su paso por el Banco Central, donde se dedicó a estudios macroeconómicos, economía internacional y la gerencia de comunicación estratégica. También dedicada a docencia. Estuviste también en el Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Tuviste un paso por libertad y desarrollo, donde viste temas de presupuesto fiscal, pensiones, laboral y análisis macroeconómicos. Y tenemos la suerte de hace ya tres años tenerla con nosotros en Ban Chile como economista jefe de Ban Chile Inversiones. Con todo esto, dejo inmediatamente toda la pantalla de scenario para Carolina Grunwald. Muy bienvenida. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Sergio. Bueno, ya luego de esta gran presentación, vamos a comenzar con esta ponencia del día de hoy, en la cual se me encomendó explicar en detalle el tema de la inflación. ¿Por qué tenemos inflación? ¿Cuáles son las causas de la inflación en Chile? Últimamente hay una carga, decir que toda la inflación es externa y por la guerra. Y hay que recordar que la guerra recién empezó a fines de febrero y la inflación acumulada que tenemos en Chile responde a muchos otros factores. Entonces, lo que vamos a ver hoy día rápidamente es el concepto de inflación, en castellano como digo yo, un concepto más teórico, que se deduzca más la inflación en Chile, cómo se mide esta inflación. Después identificar si estamos frente a un shock local o un shock externo, por qué están subiendo las tasas de interés. Y luego brevemente lo voy a mostrar las perspectivas de nuestro escenario macro que fue publicado ayer. O sea, está tres quito el escenario macro. Concepto de inflación. Aquí para explicarlo bien en castellano me fue un libro bastante antiguo de mi querido profesor Don Hernán Cortés Douglas, murió ya hace algunos años, que tiene unas láminas bien interesantes de este dibujante Lucas, ¿cierto? Dinero e inflación. Las manzanas representan el dinero, ¿cierto? Cuando en la economía hay una manzana, yo quiero comprar o hacer un truque de pescado, por una manzana yo me llevo tres pescados, ¿ya? Luego, si en la economía se multiplica el dinero, la cantidad de dinero circulante, pero no se multiplican los pescados, ¿ya? Luego lo que pasa es que por una manzana yo me llevo un pescado, ¿ya? Eso es lo mismo que tener un alza de precios, ¿ya? Ahora los pescados valen más. Tenemos otro concepto, la inflación como un fenómeno monetario. En este mismo libro sale un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. La inflación es algo muy antiguo, ¿ya? La inflación como fenómeno monetario. Incluso hay antecedentes de inflación en la antigua Grecia. Pero para el descubrimiento de América tenemos que los conquistadores españoles, ¿cierto? Enviaron inmensas remesas de oro y plata a Europa. En América, no en Chile, pero más por México había mucho oro en Perú. El resultado fue que en el siglo XVI, entre 1501 y 1600, la inflación fue de 312% en Europa, en esos años. ¿Cuál fue la causa? El aumento de la oferta de dinero, resultado del traslado de oro y plata de América a Europa. Si tú tienes la misma cantidad de bienes y aumentas mucho la cantidad de dinero, vas a cobrar más dinero por cada bien. Esto es una inflación como fenómeno monetario. Entonces, en castellano, ¿qué significa esto? La inflación es un proceso durante el cual el dinero pierde su valor. Con la misma cantidad se pueden comprar cada vez menos bienes, ¿cierto? Al principio, con una manzana yo compraba tres pescados y luego, cuando se multiplican mucho las manzanas, con una manzana compro solo un pescado. ¿Ya? El aumento de la cantidad de dinero tiene que venir acompañado del aumento del producto, o sea, crecimiento económico para que no se haga inflacionario. El Banco Central, en su trabajo diario, va calculando y va regulando la cantidad de dinero y en una ecuación que no es aquí el motivo de esta presentación, pero más o menos la cantidad de dinero tiene que ir creciendo en línea con el crecimiento de la economía para no generar inflación. Se necesita dinero para que la economía se mueva, pero si tú pones dinero en exceso, eso es inflacionario. Este es el principal motivo por el cual tenemos inflación hoy en Chile. ¿Ya? Pero, por cierto, lógicamente hay más elementos detrás del aumento de precios, principalmente relacionado con los aumentos de costos de producción. Si me subo el costo del petróleo, aumenta el costo de producción en muchas actividades, ¿cierto? Si me subo el precio del trigo, aumenta el precio del pan, costo de producción. Si aumentan mucho temas salariales, también aumenta el costo de producción. Y así. ¿Ya? La inflación en Chile. La definición estructural de la inflación se define como un aumento sostenido en el nivel de precio. Si sube una vez de precio, no tengo idea. La naranja, eso no es inflación. Ya sabemos que hay precios que se suben de manera estacional. Sabemos que los tomates, por ejemplo, son más baratos en el verano que en el invierno. ¿Ya? El problema es cuando el aumento de precios se torna sostenido en el tiempo. Y eso sí es inflacional. En Chile, se mide en base al índice de precios al consumidor, o IPC, que lo calcula el INE. ¿Ya? ¿Qué es esto? Es una canasta. O sea, primero hay que definir qué bienes voy a encuestar, qué precios de qué bienes voy a encuestar cada mes para ir viendo si esta canasta sube o baja de precio. ¿Ya? En Chile se tiene una canasta que está definida en base a los patrones de consumo de las familias. No es cualquier cosa. Lo que primero que se hace es que se recoge el patrón de consumo de las familias y es una información que se obtiene en base a una encuesta que se llama encuesta de presupuestos familiares. ¿Ya? Se les pregunta a la familia, ¿qué consume usted? ¿Cuánto consume de una cosa? ¿Cuánto consume de otra? Esta canasta actualmente en Chile, estamos con una canasta del año 2018, esta canasta se va actualizando. Actualmente está compuesta por 303 productos. ¿Ya? 303 productos no significa que yo encueste 303 cosas al año, sino que, por ejemplo, pan, producto pan. Se encuestan diferentes variedades de pan, pan de molde, marraqueta, por 100 gramos, y además eso debe encuestarse en distintos tipos de establecimientos. ¿Cuánto vale en el almacén? ¿Cuánto vale en el supermercado? ¿Ya? Y eso se calcula y se hace como un promedio, así como si usted estuviese promediando las notas del colegio, donde un examen vale más, una prueba global vale más, un control vale menos, ¿ya? Se pondera. Y de esta manera se encuestan más de mil precios al mes y el INE calzaca este promedio. No es un promedio ponderado, pero es una especie de promedio. Y la evolución de estos precios determinan la inflación. ¿Ya? Así se calcula la inflación en Chile. Actualmente en todo el país, hace pocas canastas. La canasta del 98, por ejemplo, solamente se encuestaba en la región metropolitana. El INE ha ido aumentando su capacidad de recoger precios y ahora sí se recoge en todo el país. Veamos. Estas son las ponderaciones de las divisiones que forman el IPC actual en Chile. El IPC tiene 12 divisiones, ¿ya? Que tiene alimentos, bebidas alcohólicas, vestuario calzado, vivienda y servicios básicos. Aquí están las cuentas, la cuenta de la luz, la cuenta del agua, ese tipo de cosas. El equipamiento y mantención del hogar. Esto es lo que sufrió mucho para la pandemia. Esto tiene relación con el equipamiento del hogar, alfombras, lavadoras, grifería, todo lo que tiene relación con mejorar mi hogar. Salud, ¿cierto? Aquí están los medicamentos, los servicios de salud. Transporte. Aquí hay dos ítems principales. O sea, está el precio de los autos, el nuevo, los autos usados y también incluye el precio de las cosas como la gasolina. Ya están las comunicaciones, recreación y cultura, que esto también sufrió mucho para la pandemia, ¿cierto? Tú no podías encuestar un precio del cine si es que no hay cine, por ejemplo. La educación, restaurantes y hoteles y bienes y servicios diversos. En Chile, lo que más pondera en el IPC son los alimentos y bebidas no alcohólicas, que ponderan casi un 20% del total de la canasta son alimentación. Mientras más desarrollado es un país, menos ponderan la alimentación en la canasta básica, porque las personas ya comienzan a derivar sus ingresos en otro tipo de bienes. Ya tenemos los viviendas y servicios básicos, que es el número dos de importancia en Chile, donde aquí están las cuentas, y el transporte, donde aquí está la gasolina, el bus interurbano, los autos, ese tipo de cosas. Ya, perdón. En Chile tenemos que la inflación se encuentra muy por sobre la meta establecida por el Banco Central de Chile. Esta es la inflación en términos anuales. En general, los gráficos son todos los que puse aquí desde el 2012 para tener 10 años. No hay otra razón que esa, digamos. Y desde hace 10 años tenemos que la inflación se ha movido dentro del rango meta del Banco Central, que es entre 2 y 4%. ¿Por qué la inflación debe moverse entre 2 y 4%? Estas son estimaciones que se hacen y se calcula que en ese nivel de inflación en la economía y el equilibrio macroeconómico está bien equilibrado, valga la redundancia. Ya, el profesor Corno siempre decía, un avión para que vuele bien tiene que volar un poquitito arriba del suelo, porque si vuela muy cerca del suelo puede chocar. Ya, esa es más o menos la razón. Pero vemos que en los últimos 10 años la inflación ha fluctuado más o menos en general dentro del rango meta. Y algo pasó a mediados del 2021, nótese, muchísimo antes que empiece la guerra, la inflación se disparó. ¡Pum! Y aquí en 2022 veíamos que la inflación se iba a empezar a estabilizar. ¿Y qué pasó? Vino la guerra y ¡pum! La inflación subió brutalmente. Esto, lógicamente, ha provocado un rápido aumento de la UF, ¿cierto? La UF es una unidad de fomento, una unidad de valor que se calcula en base a la variación de la inflación, ¿cierto? Esta medición o esta unidad de cuenta, que se llama algo así como unidad de reajustabilidad, se creó en Chile a fines de los 60, ¿ya? Para tener cierto orden, para que en las reajustabilidades de un montón de precios no se hiciesen en base a una inflación proyectada, ¿cierto? Que muchas veces pudiera ser errada, sino que con esto de la UF, muchos reajustes se hacen de manera más ordenada y de manera más concreta y efectivamente en cuanto varía la inflación. Y vemos lo mismo. O sea, los últimos 10 años la UF sube despacito, ¿cierto? En línea con la inflación, pero desde mediados del 2021, si ustedes ven, está pendiente, se hizo mucho más parada y eso significa que la UF era mucho más rápido que antes. Ya con actualmente un valor estimado para junio, el Banco Central esto lo publica con varios días adelante también, actualmente en 33.086 pesos, ¿ya? Y esto va a seguir subiendo. La gran pregunta es, ¿qué pasa con la inflación? ¿Por qué se nos disparó tanto? ¿Ya es un choque externo o es un choque interno? ¿Es culpa de la pandemia? ¿Es culpa de la guerra? ¿Es culpa de los retiros tradicionales? ¿Qué es lo que está pasando acá? Según el Banco Central de Chile, que hizo un análisis muy acucioso de esto, en el IPOM que entregó en marzo y en el que acaba de entregarse unas pocas semanas, la inflación actual tiene su base principalmente en el exceso de liquidez del año anterior. Es lo mismo. Es como qué color llevó oro y plata a Europa. Es como si en Chile no hubiera llegado oro y plata en exceso, sin aumentar la cantidad de producción y esto impulsó los precios mucho más arriba. Y entonces aquí yo identificaría dos tandas de shocks importantes de inflación. Primero, es un impacto que viene por la pandemia, ¿cierto? Con un impulso al gasto local importante, llámese retiros de fondos previsionales y política fiscal, el IFE, todo ese tipo cosa. La gente no podía trabajar. Había que, de cierta forma, la gente tenía que tener de dónde agarrarse, ¿cierto? Y eso fue lo que se hizo. Y al mismo tiempo, por la misma pandemia, tuvimos un aumento de costos muy importante a nivel global. Algo decía Sergio al principio. Aumentaron mucho los costos de transporte en los containers internacionales. Como el mundo paró todo al mismo tiempo, pararon fábricas en todo el mundo. Entonces, habían cosas que no se produjeron entre medio, ¿cierto? Entonces, cuando el mundo volvió a abrir, todo el mundo quería comprar las mismas cosas y eso inevitablemente se traduzco en un alza de precios. Estoy hablando de los autos, estoy hablando de materiales de construcción, estoy hablando en general. Para Chile, por lo menos, de todas las cosas importaban, ¿ya? Luego de la pandemia, cuando nosotros veíamos que la inflación ya tenía que empezar a devolverse, tuvimos un nuevo shock. La guerra comenzó el 24 de febrero y eso impactó en costos de producción por la guerra. El precio del petróleo se disparó. El precio del petróleo, recordemos, que es un insumo importante para un montón de actividades en Chile y en todo el mundo. Y se disparó el costo de los alimentos, principalmente el trigo. ¿Por qué? Porque en la zona de la guerra se produce el 30% del trigo del mundo. Ya, y ahora mismo están viendo el trigo plantado en un granero, no se sabe si se va a poder sacar o no. Y esto inevitablemente aumenta el precio, no solo del trigo, sino que de aquellos bienes que necesitan trigo. Los pollos comen el trigo aumenta el precio del pollo. Los huevos, ¿ya? Hay muchos derivados del precio del trigo. Luego, también tuvimos un nuevo shock y nadie se lo había imaginado. Había un impacto por los nuevos cierres en China, ¿ya? China, con su política de COVID-0, ha tenido que estar cerrando puertos o Shanghái y eso nuevamente produce irrupciones en la cadena internacional de producción, por lo que hay nuevos bienes que se vuelven escasos y por lo tanto suben de precio. Y también en Chile tenemos lo que se llama efectos de segunda vuelta, que se han hablado tanto. ¿Qué significa efectos de segunda vuelta? Si yo soy un productor de algún tipo de bien, ¿cierto? Y necesito petróleo para funcionar. El petróleo me sube de precio, ¿ya? Ese petróleo sube de precio e inmediatamente choquea, ¿cierto? En la inflación, porque en la inflación está la gasolina, puede estar el diésel, están todos los derivados del petróleo de manera directa. Pero luego, eso, como es un mayor costo de producción para mí, en los próximos IPC va a salir también un aumento de precio por el producto que yo produjo, ¿cierto? Eso es un aspecto de segunda vuelta. Y también en Chile, como tenemos la UEF y alrededor del 20% de la canasta está denominada en UEF, sube la UEF, sube la inflación y luego el precio de mis bienes también van a subir porque subió la UEF, ¿ya? Estoy hablando de arriendo, de pagos de colegiatura, de pagos de seguro, de pago de dividendos, ese tipo de cosas. Y también tenemos un efecto del tipo de cambio que no ha sido menor. ¿Ya qué ha pasado con la pandemia? Esto es bien impresionante. La base monetaria es la liquidez que hay en la economía, ¿ya? La cantidad de monedas de oro y plata, la cantidad de manzanas para comprar pescado. Si uno tiene aquí, la liquidez en la economía es algo que en los últimos 10 años, ¿cierto? Va aumentando suavecito, en línea con el crecimiento, ¿ya? ¿Y qué pasó? Mediado de 2020 empezaron los retiros de fondos previsionales y esto, ¡chum!, se disparó mucho más rápido que el crecimiento o mucho más rápido que la tasa de crecimiento de la base monetaria que se tiene. Después empezó el IFE y esto, más que se duplicó la base monetaria, o sea, pasamos de un nivel de en torno a 15.000, miles de millones de pesos a más de 30.000, ¿ya? Y esto es inflexionario, por definición. O es lo, como decía Milton Friedman, es helicopter money, es como si tú estás en una ciudad, pasa un helicóptero tirando billetes, ¿cierto? Si todos tienen más billetes, pero no hay más bienes, todo va a subir de precio. Y eso es lo que está pasando en la economía. Y esto se está demorando en deshacerse también. O sea, por lo tanto, todavía tenemos ahora una parte, un choque inflacionario muy importante por esto, porque la gente anda dulce, como se dice, con plata en la mano, ¿ya? Entonces, eso pasó para la pandemia, en tiempo que hubo problemas en la oferta global. Ya aquí les traje para que vieran más o menos el orden de magnitud, los costos de transporte marítimo, que también siempre habían sido más o menos estables, esto está como índice, ¿cierto? En torno al 150, vino la pandemia y se disparó. O sea, ya pasamos de un nivel de 200 a 1.200, son como seis veces más, como tu diente decía. Y esto se ha ido disminuyendo, pero no hemos vuelto al nivel anterior, no sabemos si vamos a volver. Y esto también, con los cierres que hay en China, como que se va dificultando su bajada, ¿cierto? Y en Chile tenemos que, aquí tengo la inflación en distintos años y en distintas divisiones, ¿cierto? Tenemos que el impacto en la pandemia de precios fue generalizado, todo subió de precios, menos los servicios al principio que no había, después cuando salió la economía subieron mucho. Pero hubo unos casos icónicos, ¿ya? En las direcciones de IPC, si ustedes ven, el equipamiento y mantención del hogar, ¿ya? Que estos son como estos centros donde venden todo para la casa, todo en julio, de manera impresionante. No estaba acostumbrado a evoluciones de precios como el 2018, 2019, que más o menos se mantenían en torno al 100. 2020, julio, aquí inmediatamente empezó a subir la pendiente, ¿ya? Porque la gente tenía más dinero y porque era más difícil traer los productos a Chile también. Bien, en 2021 esto siguió disparándose y ahora en 2022 esto sigue pegado arriba, ¿ya? Esto para mí son más efectos de que los precios se van quedando pegados. Aquí hay un gran efecto también de tipo de cambio porque muchos de estos bienes son importados. Y otro caso icónico fue el caso del transporte de los autos. Ya en 2021, ustedes se acordarán porque salió mucho en la prensa, los precios de los autos nuevos y usados subieron brutalmente. No habían autos. No habían autos, hubo un problema en la cadena de instrucción de los chips que usan muchos autos. No se producían autos. Abrió la economía, todo el mundo quería autos. Entonces, bueno, si tú quieres un auto ahora, paga por el auto. ¿Ya? Esos fueron casos icónicos. Y en ese minuto, hasta la inflación de febrero, o sea, antes de que la inflación estuviera sucia por la guerra, esta es una presentación de Alberto Nodón del Ibón de marzo. No le ponga ahora, se tenía que más de la mitad de la inflación acumulada a febrero de este año tenía relación con el impulso del gasto. ¿Ya? Toda la inflación acumulada a febrero del 2022 se podía explicar principalmente por demanda y otros. ¿Ya? Esto es mayor liquidez en el sistema, un pedacito por el tipo de cambio y esas dos cosas sumaban más de la mitad del incremento de gasto. ¿Ya? Después, ¿qué pasó? Vino la guerra. Tiene 3. Y aquí lo que pasó fue lo siguiente. Tomando desde el IPC de marzo, ¿cierto?, que comienza a recoger la guerra, aquí les puse todas las incidencias de cada división, ¿cierto? En el IPC del mes de marzo, que fue 1.85, cuánto aportó los alimentos, las bebidas, el vestuario, etcétera. Y vemos que en el IPC de marzo, 0.8 del 1.8 fue por alimento. Aquí sí se nota el shock muy decisivo del precio del trigo, del precio del par y lo que está directamente relacionado con la guerra, al igual que transporte. Aquí, en esta parte, transporte es principalmente gasolina. ¿Ya? Y si yo sumo las incidencias de marzo, abril y mayo, tenemos que en la inflación de los últimos tres meses, casi el 40% viene dado por el shock de alimentos. Casi un 16% viene dado por el shock de el precio de los combustibles. Guerra. Ya, esto es guerra. Esto es una novedad. Nosotros pensamos, y en el IPC de marzo se dice que la inflación se ha de volver rápidamente, y vino el señor Putin y nos pone un nuevo shock bastante duro, ¿cierto? Y es cierto que ahora, en estos últimos meses, el impacto de la inflación es externo. Pero, ¿qué dice el último POM? Dice que a la fecha sigue primando en la inflación acumulada el shock local. ¿Ya? En términos trimestrales, el cambio de la inflación desde el primer trimestre del 2021 al primer trimestre del 2022, se tiene que de los 9,4 puntos, 6,1 es local. Es el aumento de las manzanas en la economía, el aumento de oro y plata en la economía. Helicopter money. ¿Ya? Y esta parte de acá, que es como un 70-30, 60-40, tiene relación con los factores externos. La guerra. ¿Ya? El banco central es que tiene, hay que hacer una salvada, bueno, igual la tengo explicada ahí, que en este 6,1% que calcula de shock local, aquí está incorporado el impacto del tipo de cambio en la inflación local. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se considera que el tipo de cambio en el último tiempo ha evolucionado al alza mayormente por factores locales. ¿Ya? Por lo tanto, se le asigna culpabilidad, entre comillas, de la inflación a factores locales. Si uno ve la evolución del tipo de cambio, es brutal como a partir del estallido social, en el fondo, el tipo de cambio, ya los 700 pesos, prácticamente no los vimos nunca más. Y la inflación ha estado fructando mucho, ¿ya? Pero esto ya está en torno a los 800. Ayer estaba en los 860. ¿Ya? Para que ustedes tengan una idea, en el IPOM de marzo del 2018, se decía que una depreciación del peso del 10% aumentaría la inflación entre 0,1 y 0,2. ¿Ya? La inflación se ha depreciado 25%, o sea, perdón, el tipo de cambio. Por lo tanto, esto es más que el doble, por lo menos medio punto es tipo de cambio. Y además, en un IPOM del año pasado, el Banco Central hizo unos cálculos y dijo que el traspaso de tipo de cambio a inflación es mayor cuando el origen del tipo de cambio o de la depreciación cambiaria es local. Y es lo que estuvimos viendo en este último tiempo. ¿Ya? Entonces, esos son lo que ha pasado últimamente en la inflación. Y con este nuevo shock, con esta guerra, esto también me lo rojo de una presentación de Rosana Costa, tenemos que en el IPOM de marzo, ¿cierto? Teníamos esta evolución de la inflación, se proyectaba que iba a terminar el año en 5, 6, 5, 9 y que iba a volver a bajar. Y ahora lo que ha hecho la guerra es aumentar nuevamente las previsiones de inflación por este gran shock externo que estamos viviendo. Ya. Tenemos más inflación. ¿Qué problema? Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué el Banco Central no sube las tasas para manejar la inflación? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la conexión? Sabemos que la TPM, la tasa de política monetaria, es la herramienta que tiene el Banco Central para frenar la demanda agregada. Si ustedes se ubican aquí en el plano, esto está súper simplificado, pero si tenemos un gráfico, ¿cierto? Donde se representa la economía, donde en el eje vertical está el nivel de precios. Recordemos que un cambio en el nivel de precios es inflación, es lo mismo. Uno a veces habla de precios, de inflación es lo mismo. Y aquí está Q, que es la oferta, ¿cierto? La cantidad producida, el crecimiento económico. Ya tenemos la oferta, tenemos la demanda y partimos de un nivel de equilibrio 1. Con este nivel de precios, 1, inflación es simplificado. Y el Banco Central quiere bajar la inflación. Lo que hace con su tasa de interés es mover la demanda agregada de la economía hacia la izquierda, ¿ya? Provocando una baja en el nivel de precios y también provocando una baja en el nivel de actividad. ¿Por qué? Vamos a leer lo que dice. La tasa de política monetaria es el principal instrumento que utiliza el Banco Central para lograr la meta de inflación. Su nivel se decide en la reunión de política monetaria que se realiza ocho veces al año. En la práctica, la tasa de política monetaria es una tasa de interés de referencia para determinar el costo del dinero y otros precios financieros como el tipo de cambio y las tasas de interés de más largo plazo. A su vez, estas variables afectan la demanda de bienes y servicios por esta vía, los precios y la inflación. ¿Ya? ¿Por qué afecta la tasa de la demanda? Por una razón muy simple. Si las tasas son más altas, yo voy a consumir menos. La tasa de la tarjeta de crédito es más alta. La tasa del crédito de consumo es más alta. A su vez, la tasa del ahorro es más alta. Por lo tanto, esto me lleva a mí a sacar plata de la circulación de esta base monetaria y ponerla en otros activos, en otro tipo de inversiones. Y también, si las tasas son muy altas, yo debería atender, o un individuo cualquiera debería atender a deudarse menos. Pero esto es lo que hace el Banco Central o lo que debiera hacer el Banco Central o lo que debiera ocasionar las alzas de tasas del Banco Central para reducir la inflación. Entonces, lo que ha pasado en Chile, ¿cierto? Cuando estábamos en la pandemia, recordemos que hubo una reunión de emergencia, ¿cierto? Donde el Banco Central bajó la tasa de política monetaria a su mínimo técnico, que era 0,5 puntos. Y después, rapidito, luego que empezaron, los retiros de fondos provisionales empezaron por acá, después empezó a haber mucho más liquidez por el IFE y la economía ya se abrió, ¿cierto? Esto, a mediados del año pasado, recordemos que volvieron al colegio, se empezó a abrir el comercio presencial más rápido y el Banco Central ha venido aumentando la tasa de política monetaria muy, muy, muy rápidamente. Actualmente estamos en 9%, ¿ya? Esto ha sido más rápidamente y a niveles más altos de lo que se había anticipado antes. Varias veces el Banco Central ha tenido que corregir esto al alza por una razón muy simple, porque la inflación no da tregua. Ya el nivel de liquidez que vimos hace varias láminas atrás sigue estando muy alto. En el último informe de política monetaria, el Banco Central dijo claramente, el consumo está siendo muy resiliente y no está bajando tan rápido como nosotros esperamos. Y mientras hay un consumo fuerte, los precios siguen estando presionados al alza de manera interna. Esto es más allá del shock que tenemos con la guerra. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros en nuestra perspectiva? Nosotros estimamos ahora que la tasa de política monetaria llegaría a su máximo valor a fin de año, ya en torno al 10 y medio. Esta es nuestra estimación, la negrita. Ya nosotros estamos acá, ¿cierto? Por acá está en 9, ¿cierto? Nosotros esperamos que esto suba y en las próximas reuniones hasta 10 y medio y se mantenga ahí más o menos hasta diciembre para luego empezar a corregir, ¿cierto? Esta tasa tan alta y volver a bajarla a niveles más acordes con los determinantes macro de largo plazo. Estamos en un escenario más bajista y más rápido, de ajuste más rápido de lo que tienen implícitas las tasas swap al día de ayer. ¿Ya? Es importante que el Banco Central, así como pone restricciones monetarias, una vez que vea que las previsiones de inflación ceden, es importante que baje rapidito la tasa de política monetaria, porque hay que recordar esto, ¿cierto? Un aumento de la tasa de política monetaria te baja la demanda, pero también te afecta el producto, te afecta la actividad. Entonces, ahí la línea entre lo recesivo y lo no recesivo es bastante delgada. Pero hay que recordar también que, lo dijo hace poco la presidenta del banco en una entrevista, o sea, el Banco Central está mirando la actividad, ¿cierto? Quiere subir la tasa, quiere ser lo menos recesivo posible, pero su trabajo es la inclusión. Y eso es lo que tiene que ser y eso es lo que está haciendo. Somos los países, uno de los países del mundo que ha ido más rápido en este aumento de tasa. Y finalmente quería mostrarles esto, que esto es un pantallazo de nuestro reporte mensual, que hacemos todos los días 15 aproximadamente en Manchina Inversiones, reactualizando el escenario macro. Y aquí vemos en el fondo que la inflación se haría en 2022 en niveles más elevados de lo que estimábamos un mes atrás, luego de la sorpresa en el IPC de mayo y la modificación del MEPCO, que este es el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, ¿cierto? Que antes, con el MEPCO anterior, la gasolina iba a subir de a 6 pesos. Ahora va a ir subiendo de a 12 pesos. Que eso sí tiene un impacto en la inflación bastante importante. Y aquí les traje, esta es nuestra tabla que publicamos todos los meses, ¿cierto? Donde el PIB, después del gran crecimiento de 11,7% del año pasado, que fue básicamente puro consumo, que vino de este dinero en helicóptero que se echó en la ciudad, ¿cierto? Pero no fue este un crecimiento acompañado de mayor producción, fue consumo, ¿ya? Para este año nosotros estimamos un PIB creciendo 1,3%, que es bastante más bajo que el PIB tendencial. El Banco Central subió esto, está como entre un y medio, un poquito más. Nosotros mantuvimos nuestra visión de que el consumo va a decaer este año. El Banco Central corrigió esta cifra un poquito al alza por la resiliencia del consumo, por la liquidez que todavía está en la economía. Y para el próximo año nosotros continuamos estimando un 0,8%. El Banco Central tiene estimado una recesión, está entre cero y menos algo. Con un desempleo, ¿cierto? Que estimamos este año que esté en 8,4%, con un gran impacto en la informalidad. Estamos viendo un traspaso de empleo formal a empleo informal. Muchas relaciones laborales se rompieron con la pandemia. Ya hay una inflación, nosotros la estamos estimando el 10% para este año, lo que es brutal. Es realmente mucho para nuestra economía. Y esperamos que el próximo año cierre en 4,3%. El Banco Central lo llevó a 3% el próximo año. Bueno, y está por verse. La TPM volvimos a aumentar. Llevamos muchos meses aumentando esto, la TPM. Esperamos que el fin de año llegue a 10,5%, perdón, a 10,25% y después la vaya bajando rapidito hacia niveles de 5% el próximo año. Y el tipo de cambio, bueno, es algo muy difícil de proyectar. Y dado la revisión de la FED de ayer, esto nos llevó a proyectar hacia diciembre un tipo de cambio del orden del 855 pesos. Y el mes pasado lo teníamos en 830. Eso es lo que yo les quería investigar. Muchas gracias, Carolina. Yo estaba... Ahí sí, disculpen ahí. Ahí sí. Oye, muchas gracias, Carolina. Tenía un problema técnico, ya no solucionamos. La presentación muy clara, muy didáctica. Muchísimas, muchísimas preguntas. Muchas de ellas fueron siendo contestadas durante la presentación. Y los mismos invitados pusieron ahí gracias y ya se contestó la pregunta. Así que eso es muy bueno. Pero tenemos varias preguntas interesantes. Es un tema que me preocupa. Y tengo que hacerte la primera, que a mí también me llamó la atención. La inflación, está claro, que causa un dolor importante en el bolsillo de la gente. Porque te disminuye el poder adquisitivo. Entonces, la pregunta que hicieron varias personas, ¿por qué los bancos centrales del mundo no actuaron antes, sabiendo y viendo que le dan estos aumentos de precios? Difícil pregunta, pero... Difícil pregunta, pero muy buena pregunta. Honestamente, nosotros aquí, con los chiquillos, yo trabajo con dos entrevistas muy talentosos, con Agustín y con Sebastián. Nosotros decíamos, ¿por qué Jerome Powell dice que el choque es transitorio si no es transitorio? Es permanente. En Estados Unidos se produjo una cierta discusión teórica, académica, entre Larry Summers, ya que decía, esto es monetario, esto es Friedman, aquí viene un golpe inflacional importante, y Paul Krugman que decía, no, esto es transitorio, no te preocupes, y hubo ahí... Yo creo que, claramente fue un error, claramente no... La teoría monetaria es algo como un poco antiguo, ¿ya? Y yo creo que capaz que en alguna parte se... Estados Unidos también es el número uno de la cantidad de impulso monetario que se entregó para la pandemia. Ya Chile viene de cerquita, también es de los países que entregó más impulso monetario a la economía. Claramente aquí fue un error, el Banco Central de Chile sí comenzó antes que todo el mundo a subir las tasas de interés, pero esto se junta, ¿cierto? En la parte de la pandemia capaz que tuvo que haber sido antes, pero se junta con este nuevo shock completamente inesperado que nos trajo la guerra, ¿ya? Entonces ahora se está juntando este shock monetario con este otro shock que es alimentario y que se cuela hacia varias actividades y que es muy difícil sacar. O sea, en Chile en general no se hacía mucho caso cuando hay un shock externo y tú ves que es transitorio y que tú no tienes nada que hacer internamente con tu tasa de política monetaria, el Banco Central no reaccionaba. Pero ya lo se ha dicho, este shock se ve que es permanente y... O sea, más que permanente, es persistente. Nos va a acompañar un largo tiempo y por lo tanto el ajuste va a ser de cierta forma más... Yo creo que ayer no un pago le están pasando la cuenta en varias partes, por lo menos es cosa de las columnas deudinear. No, ya han reconocido que efectivamente hubo un error ahí y no es transitorio la inflación en Estados Unidos. Esto me lo han preguntado muchas veces y aprovechemos el escenario y la cantidad de invitados que tenemos. ¿El concepto de UF es un concepto local o existe en otros países? Y segunda pregunta relacionada con eso, independiente de que exista o no la UF en otros países, la inflación les pega todo igual porque existe el concepto de inflación en todos los países, ¿no? Sí, sí, la UF es un concepto muy local. No sé, me acuerdo yo cuando fui a estudiar afuera y yo hice una presentación sobre el gasto fiscal y no sé qué miraban mis profes y mis compañeros y decían, ¿qué es la UF? ¿Por qué tienen UF? La UF es algo, como dije, que se puso en Chile, que se inventó en Chile a fines de los años 60 en el gobierno de Frey Montalva para Chile. Fue antiguamente un país súper inflacionario. Entonces, generalmente para tener los créditos, para tener las cuentas de ahorro, generalmente nació del mundo financiero para que no se fuera ajustando, ¿cierto? Si tú no tienes una UF, tú tienes que ajustar tus precios en base a tu inflación proyectada. Y muchas veces, o casi siempre, tu inflación proyectada tiene errores, obviamente. Entonces, se hizo de cierta forma para que fuera más ordenado y para que efectivamente tus ahorros en el UF, ¿cierto?, rindieran y te protegieras de la inflación y no se equivocara el banco o cualquier institución financiera en el rendimiento de esos dineros. Bueno, otros países no tienen la UF y, claro, probablemente se van a tener que mover en este mundo de la inflación proyectada con sesgos y con honores que eso conlleva. Oye, respecto a lo mismo, y para cerrar el tema de la UF, vimos en una lámina de las que mostraste que estaríamos cerca de llegar a los picos de inflación en Chile. Una vez que se frene el tema inflacionario, ¿la UF inmediatamente empieza a ajustarse o hay un proceso de normalización más lento? No, 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 la UF, o sea, la UF se calcula todos los días en base a los datos de inflación. No es un cálculo tan simple, pero se calcula diariamente cuánto fue la inflación y, o sea, para que la UF caiga tenemos que tener inflación negativa. Lo que va a pasar con la UF es que va a seguir subiendo, pero más lentito. Va a seguir subiendo con la pendiente que traía antes. En vez de subir así, va a seguir subiendo con la UF, pero la UF es algo que, en general, sube. En los años 2003, 2004, por ahí tuvimos episodios de inflación negativa y ahí la UF se va a bajar. Bueno, nosotros que revisamos habitualmente los futuros de inflación a 12 meses y más, inflación negativa no se ve por ningún lado. No, por ahora no se ve por ningún lado. Sabemos que tú también tenías harta especialización en el tipo, en dólares, en el tipo de cambio, y hay una pregunta que siempre hacen los invitados a dólares y les interesa el tema del dólar. Estamos rozando máximo histórico en dólares. ¿Tú crees que se pueda dar alguna situación que nos haga superar ese máximo histórico? Ya vimos que la estimación del dólar a fin de año la apuntaron a la gaza nuevamente. Sí. Mira, una súper difícil pregunta. El dólar es algo, como yo siempre digo, tú no puedes decir el dólar. O sea, tú tienes modelos, tú lo estimas en base a información histórica, pero así la monedita de cambio de qué es lo que va a pasar con el dólar no existe. Yo pienso que, por lo que hemos visto en los años previos, vamos a tener un episodio de ruido de dólar cuando sea la elección que tú mencionabas del 4 de septiembre. ¿Por qué lo digo? Porque el dólar subió mucho también cuando fueron las elecciones de las constituyentes. Ahí yo veo un episodio de ruido local importante. Probablemente se pudiese pasar o no el nivel máximo histórico, pero debería ser algo como cortito, de corto plazo, ¿cierto? Muy transitorio. Ahora bien, el otro, en esta coyuntura actual, también tenemos factores externos que están moviendo el dólar, que tienen relación con la FED y con todo el mundo y con lo que tú mencionabas al principio. En el fondo está todo el mundo, menos los asiáticos, subiendo tasas, ¿cierto? Porque el mundo echó mucha liquidez al sistema. Entonces, eso también afecta a nuestra moneda. Si Estados Unidos sube la tasa, en el fondo hay que pensar que los capitales van hacia los lugares donde la tasa está más alta. Por lo tanto, si los dólares salen de Chile, el dólar sube de precio. Ese también es un impacto, pero yo veo así algo como específico, como puntual. Yo, por lo menos, estoy mirando muy de cerca el tema del dólar con las elecciones del 4 de septiembre. Oye, hay una pregunta que uno a veces da por descontar y es un error nuestro, porque trabajamos en esto, pero viendo el título de la presentación, entendiendo la inflación, nos preguntan por qué hablamos tanto de inflación subyacente y por qué es tan importante para nosotros la inflación subyacente. Si se puede esperar un poquito qué es y por qué es tan importante. Yo no puse aquí la inflación subyacente porque, no sé, me parece que es más didáctica la total. Pero la inflación subyacente es tomar la inflación total y quitarle a la inflación aquellos elementos que son muy volátiles. ¿Cuáles son los elementos muy volátiles? Los alimentos, frutas y verduras frescas, ya, porque tenemos lo que decía, el tomate es más barato, el verano que el invierno, son cosas que se saben. Y los precios de la gasolina y algunos precios de energía. Entonces, el Banco Central mira mucho la inflación subyacente. ¿Por qué le saca lo volátil? Porque lo volátil tú no lo vas a afectar tanto con política monetaria en el mundo. Ya, tú vas a afectar con política monetaria lo que es subyacente. Significa medulares, significa en inglés se dice core, core inflation, ya. Es la inflación que efectivamente se mueve por patrones de demanda o por patrones de costo. Si llovió mucho en el norte una vez y eso, no tengo idea, te dispara el precio en los tomates, volvamos. Los tomates van a estar caros en un invierno, pero no es que van a estar caros para siempre. Ya, esa es como la diferencia. Pero si se mira mucho, va a ser política monetaria la subyacente. No solo en Chile, en todo el mundo. En todo el mundo, claro. Ya para ir acercándonos a la parte final y para poder terminar también con nuestra propuesta de inversión, porque me están preguntando mucho ahí qué invierto en peso, en uefa, qué sé yo. Bueno, algunos temas a tener en consideración, a ver si nos puede agregar también. La inflación estaría llegando a su peak. Hay hartos factores locales que tú explicaste que han hecho subir mucho la inflación. Esos factores locales siguen presentes, pero ¿por qué ya estamos llegando a su peak? Sí, siguen presentes. Es una muy buena pregunta. Hay que tomar en cuenta que el 11, que acabamos de tener en mayo, 11,5 acumulados. 11,5 acumulados. Tú bien lo has dicho, esos acumulados son 12 meses. Ya, entonces, en estos 12 meses móviles va a empezar a salir, de cierta forma, en el cálculo, el efecto pandemia que yo les decía, y va a empezar a entrar el efecto shock 2022. Entonces, cada vez nos vamos a ir moviendo hacia una mayor importancia del shock externo. Al mismo tiempo, hay que considerar que la política monetaria va a empezar a hacer su efecto, ¿cierto? Y la demanda se va a empezar a correr hacia la izquierda, solita también por cosas de la actividad. Porque ya no hay IFE, porque el trabajo va a ser más lento, porque hemos visto ahora las cifras de la Cámara Nacional de Comercio, ¿cierto? Los últimos datos de comercio han estado bastante débiles. Entonces, la economía misma también se va a empezar a desacelerar solita, y eso va a traer una demanda agregada hacia abajo, con su efecto en los precios. O sea, hay mucho de la inflación que se va a ir reduciendo por la propia desaceleración de la economía. Sí, hemos visto las proyecciones de crecimiento para este año y para el próximo, que son realmente bajas. Serían años complejos para la economía chilena. Así es. Así como estamos llegando al pic de inflación, ¿estaríamos llegando también al final del ciclo de alza de tasa por parte del Banco Central? Nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que al Banco Central de Chile le queda poco para subir tasa. Y además, lo dije en el último comunicado, las próximas alzas van a ser en montos más pequeños. Bueno, o sea, recordemos que se subió de a más de 100 puntos en algún minuto. La última reunión se subieron 75 puntos. Y ahora es que todo sigue igual, porque últimamente hemos tenido muchos shocks sobre el cío. La inflación, o sea, perdón, la tasa de política monetaria debiera irse subiendo a un tranco más pequeño. Y nosotros estimamos que quedan un par de alzas, creemos. Oye, Carolina, tú trabajaste en el Banco Central. Me imagino que te parece que ha sido adecuada la gestión del Banco Central en el manejo de la inflación, empezando desde el fin del año pasado, el aumento de tasa, en comparación a otros países que están... Sabes que aparte que al Banco Central de Chile le tocó muy difícil. O sea, este tema de los retiros operacionalmente fue algo completamente novedoso y difícil de gestionar. Esta es la liquidación de muchos papeles al mismo tiempo, que hizo subir las tasas de largo plazo mucho también. Ahí tuvo que ser una gestión bastante complicada. El Banco Central se demoró menos que la FED en ver y en visualizar que el shock no era transitorio, sino que era más bien permanente. Y ha sido de los bancos centrales que empezó más rápido a retirar este estímulo monetario, ¿cierto? Ahora bien, la inflación se espera que termine el 10%. Entonces, uno dice ahí, bueno, es fácil juzgar después de los hechos, pero el punto es ver si en su minuto, con la inflación, o sea, con la información disponible, se tomó la mejor decisión y yo tiendo a pensar que sí. Ahora, con el cariño que le tengo y capaz viene cerca de la recomendación, pero uno ve que ha sido muy activo y de los más activos del mundo. Perfecto. Muchas gracias, Carolina. La verdad que si uno revisa el detalle de la presentación de Carolina, podemos ver que, y nos paramos hoy día pensando en invertir de ahora en adelante, podemos ver que el escenario que vemos a futuro es un escenario donde se viene un fin del alza de la inflación, un fin del ciclo de alza de tasa de parte del Banco Central. Y en ese escenario, para nosotros no hace harto sentido invertir en instrumentos que tengan una buena composición de UEF y peso. Y nosotros tenemos fondos que cumplen esa función. Y creemos que van a tener una buena expectativa para los próximos meses, dado este escenario, porque en la medida que las tasas bajen, va a generar una ganancia capital importante. Y ahí un fondo, como el fondo muy estratégico, puede ser una muy buena alternativa de inversión. Me preguntaban acá, invertir en peso en UEF. Hay una combinación, en realidad, quizás más cargada UEF todavía. Una operación en torno a los cuatro años, los papeles. ¿Por qué? Porque aunque sea renta fija, y esto es súper importante aclararlo, aunque sea renta fija, los instrumentos tienen volatilidad. Ya sufrimos el año pasado con la inversión en renta fija, que los clientes, claro, el nombre es medio engañoso. El año pasado la renta fija no pagó y, de hecho, tuvo retorno negativo. Este año ha sido la desplazación activa ganadora, de las principales ganadoras. De hecho, lo que va el año, la renta fija ha rentado muy bien. Creemos que le queda espacio todavía, dado esto que comentábamos, de que la inversión está llegando a su tope y el ciclo de alza tasa está terminando también. Por lo tanto, si buscan una inversión de mediano a largo plazo que sea atractiva, claramente un fondo como el FMI es bien interesante. No va a estar exento de algunas semanas de volatilidad. Eso tienen que tenerlo claro. Por eso es súper importante siempre invertir, respetando los horizontes de inversión que ustedes tengan. Claro. Me preguntan mucho por los depósitos a plazo. Hasta ahora los depósitos a plazo claramente han tenido muy buen retorno porque las tasas han subido. Pero también lo mostramos ahí, las tasas van a empezar a ajustar. Entonces, hay que estar muy atentos también a ese tipo de inversión. Obviamente, toda esta información usted la puede complementar contactándose con su asesor de inversiones. También tenemos mucha información disponible en nuestra web, banchineinversiones.cl, que cada día está más novedosa y con más información disponible para ustedes. Palabras al cierre, Carolina. No sé si nos quiere comentar algo más, ya como va a ir cerrando esta presentación. Bueno, palabras al cierre, nada. Agradecerlos por acompañarnos en esta charla más educativa que hemos preparado para ustedes con mucho cariño. Espero que nos volvamos a encontrar prontamente. Y nada, pues lo mismo que dice Sergio en el fondo. O sea, piense usted que la UF está subiendo, o sea, no la UF, la inflación en términos anuales estamos sobre el 10%. Si usted tiene una inversión en pesos que te rentan, no sé, 7, estás perdiendo plata en el fondo. Ya hace poco salieron los índices de remuneraciones. Que, oh, el índice de remuneraciones subió un 7, algo por ciento. Pero claro, con una inflación del 10, te comiste 3 puntos. Entonces, hay que estar atento y, claro, siempre respetando lo que uno dice, la propia aversión al riesgo, ¿cierto? Cada persona es diferente en sus preferencias. Pero aquí, lógicamente, van a encontrar todo tipo de posibilidades. Sí. Oye, tuvimos altas consultas respecto a renta variable. Vamos a tener una charla específica para el mundo de renta variable. Por eso no quisimos entrar en ese detalle. Acá el tema era voto. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su participación, por sus preguntas, muchísimas preguntas. Esto nos sirve mucho a nosotros también para ir preparando nuevas presentaciones. Muchas gracias, Carolina. Como siempre, muy clara tu presentación. Y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad. La charla va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube para que los que no estén suscritos se suscriban. Así que muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.